Y todavía, todavía, Marta, las secuelas de Filomena están muy visibles, especialmente en árboles, en plantas y en jardines. Sin duda, por ello, el Real Jardín Botánico, que ya ha reabierto, por cierto, el recorrido Naturaleza Encendida, rinde homenaje a la vegetación dañada con esta nueva instalación. Son seis esculturas, como ven, lumínicas. Están ubicadas en el Paseo de Carlos III, donde antes estaban los árboles de Navidad. Con grandes haces de luz, estas instalaciones iluminan el camino para simbolizar el renacer de los árboles y de la vegetación, dañados iluminando así el cielo de Madrid. Imágenes con las que nos vamos y de las que pueden disfrutar hasta el 21 de febrero. Hasta mañana.